lo que le provoca es decirle a este hombre, no jodas chico, vas a seguir con ese calamar escuchenme, este es una estafa, este es un estafador y son estafadores todos estos politiqueros de pacotilla que van a ofrecerse a sacrificarse por la patria, a nombre de los ciudadanos ahora es la nueva maraquita, los ciudadanos ese ay dios mio, mira, no se, tu eres a veces especialista en colocar temas incómodos como vas a poner tu para necesaria reflexión lo que son las proclamas de estos politiqueros, cuantos candidatos hay ya de acá como 20 o 30, los chavistas celebrando por supuesto este, bueno eso es lo que queda, la ridiculez personificada de todos estos factores de la vieja política pues todos son de la vieja política, ey, el chavismo es la vieja política este fue gobernador del Táchira bajo Chávez o bajo Maduro, creo que era bajo Chávez ya que fue gobernador, este, este es una figura central de la historia de 40 años de Copay, este, y fue de los sectores de la derecha copayana o sea, no solo de la derecha, sino de la derecha, de la derecha este, y bien, que puede ofrecer Peña, como se llama, perdida es él, no esto no incluye una valoración personal, a lo mejor es un buen tipo el problema es el papel que cumple, el papel es de un estafador y estafador es la muchacha esta que se pone ahí a la cabeza del partido de, esa está garantizada, pues esa tiene la plata de, de, ¿cómo se llama? el filósofo en Zulia, la... Delsa, 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 exacto, bien, Delsita bueno, Delsa va a ser candidato también, Capelito nos puede faltar por supuesto el Loto, el Leopoldito, el Borges, Henry Ramos ya está lanzado este, miren, la fauna politiquera por fin tendremos la ocasión de verla completa por supuesto no nos van a ver a nosotros, nosotros no somos de la clase política ni queremos ser, las soluciones que nosotros proponemos los repúblicos no pasa por ninguna de las formas políticas actuales ni pasadas porque creemos que esa república de pacotilla esa república de, de, de manganzones y ladrones se derrumba, se derrumba o se le cae hachazo para que se derrumbe ahora, ¿quiénes pueden? solamente factores armados pueden hacer eso es muy difícil, a no ser una rebelión ciudadana casi unánime eso puede ocurrir también, yo no voy a negarme a la hipótesis de que pueda haber una rebelión general de los ciudadanos pero tienen que garantizar que no quede piedra sobre piedra de este régimen político allí nadie puede engañarse este régimen no es reformable no puede marcharse hacia una modificación sustancial de un régimen político fundado sobre los latrocinios sobre el robo, sobre la represión, sobre las desapariciones sobre la prisión, sobre las injusticias tan grandes cometidas contra la gran mayoría pobre del país y por eso han dado la vida a mucha gente como para burlarnos de su memoria el último de ellos ha sido el gran amigo el Vasco da Costa que no lo mataron en la prisión pero lo dejaron marcado para la muerte apenas salió de la cárcel en estos meses sufrió las consecuencias de tantos destrozos que le ocasionaron a su salud las prisiones recurrentes y las torturas a las que fue sometida bajo la cárcel del Chavín entonces, que nosotros empecemos ahora a hacer coro de estos politiqueros de pacotilla eso no tiene razón, Dios mío, de ser no tiene sustentación salvo que respondan a aquella expresión tan elemental de que quieren hacer real, chicas, con la política quieren hacerse rico y como les da flojea digamos pacientemente durante 15 o 20 años o ya no tienen tiempo para hacer inversioncitas y tener un mínimo de paciencia para acumular algo de dinero y dejárselo a los hijos cuando se muera prefieren robarse unos reales rápidos para dejar una herencia fundada sobre el latrocínio ahí está el amigo Vasco de Acosta saludamos su memoria y le hacemos llegar a su familia en nuestro más sentido pésame bien, Johanna no sé qué otro tema puedas tener para molestar a los oyentes tuyos con esas noticias de esa oposición de pacotilla pero por mi parte yo no quisiera hablar más hoy lo que dijiste y lo que hemos dicho desde que nos conocemos siempre respondemos por la positiva a que el país debe conocer un nuevo régimen político basado en otra constitución y en otra forma de organizar la sociedad que es la república que nunca fue por cierto la forma de funcionar el gobierno porque en Venezuela los poderes estaban confundidos y coludidos bajo la dictadura de los partidos y eso es una partidocracia una chorocracia no sé cómo llamarla y que deberíamos en algún momento establecer esa especie de corte quirúrgico para hacer de Venezuela una república viable con una economía libre una convivencia entre sus ciudadanos basadas en en el respeto a la ley de todos y la ley de todos no puede ser la ley de la burocracia esta amponil del chavismo y por lo tanto todas esas fórmulas detrás de las cuales se escuda el chavismo para seguir traficando con esa permanencia en el poder bueno no nos corresponde a nosotros ni siquiera opinar sobre la pertinencia no de estar se supone que deben saber que nosotros no participamos en esa bosta de régimen no vamos a participar en nada que tenga que ver con las trapizondas políticas y leguleyas de este régimen político de la dictadura de la ladronera chavista es la única realidad que tenemos frente a nosotros todos los días como para mantener viva la esperanza de que algún día esto será distinto